Música Buenos días, venidos, acá en el premio editorial de NETMASTERS F1 Octavo gran premio puntuable de la temporada 2017 de GP2 de NETMASTERS F1 En la decimosexta carrera puntuable Y antes de empezar con la narración de la segunda carrera Vamos a presentar a nuestro colaborador, William Lee William, muy buenas Muy buenas, Adrián, de nuevo Bueno, pues vemos ya como los periodos van empezando a dar la vuelta de formación Que dará comienzo a la segunda carrera después de ver la primera carrera La cual ha dominado totalmente a Adrián Ortega en esta segunda carrera Como podemos ver aquí, Mario Orjales en la carrera, bueno, en el gran premio de debut Saldrá desde la pole, segundo Raúl Morales y Adrián Borregos de la sexta Séptimo, Pablo Mata, octavo, Adrián Ortega y cuarto, José María Martínez ¿Qué se puede esperar, William, desde esta segunda carrera? Bueno, primero, ante todo, la gran sorpresa de Mario Orjales en la pole de la segunda carrera Cuando suele ser que siempre son Morales, así que vamos a ver ahora Qué tal lo hace Mario desde su debut en la pole desde la segunda carrera de sprint Destacar que aunque ya hemos visto los resultados, la parrilla inversa se hace igual como acabó la carrera Aunque Adrián Borregos quedó en segunda posición Mentira, quedó en cuarta posición, ¿no? Si no me equivoco Sí, quedó cuarto, sí Por eso, con la sanción y todo, creo que salía al final segundo De determinado segundo, pero con la parrilla inversa sale en la misma posición en la que lo determinó Vamos a ver el juego aquí que hace en esta carrera Porque creo que no nos queda saliendo tan adelante Quiero decir, delante de otros rivales Y en este circuito puede hacer algo más en la carrera de sprint Y también vamos a ver qué hace Adrián Ortega Que ya sabemos que tanto Pablo como Adrián tenían un buen ritmo Aunque Pablo no culminó esa carrera tan bien como debía Ya que en su salida tuvo ese trompo y se ha facilitado totalmente A ver si ahora, aunque vemos que va muy retrasado el grupo de atrás Sí, Adrián Borregos no sé si habrá pasado algo Pero es aquí el que está liderando Bueno, esto es en la salida, en el inicio de la vuelta de formación Vamos a ver qué le ha pasado Como que se toma, se salta la curva y el piano lo hace trompear Bueno, pero es que parecía como si no frenara Pero bueno, al menos está frenando Madre mía, el tapón que hay ahí atrás Joaquín parado Bueno, pero parece que se recorpora Pero algo ha tenido que pasar ahí Entre la pérdida de tiempo y todo Pero bueno, esperamos que esto no nos relanticen mucho más Lo que viene siendo la salida Porque es que no nos quedan los motores Aunque no sufren tanto como los Fórmula 1 Sufren que no nos quiera Así que vamos a ver de qué también son capaces los Thams en esta carrera Y a ver cómo defienden también la posición campo En lo que viene siendo en el Mundial de Constructores Joaquín ha parado el coche Así que no lo podemos ver en esta segunda carrera Me comentan problemas de gasolina Que no han cargado lo suficiente el coche Y pues se ha parado y lo han parado Así que algo le habrá pasado Pero bueno, una posición más ganada Para todos los que estaban detrás de Joaquín Vemos ya cómo va el Jales Va llegando a parrilla de salida Van llegando las unidades a parrilla de salida Va a empezar en nada Esta segunda carrera En este octavo Gran Premio Veíamos cómo José se volvía a salir En los carteles de Pirelli No sé Buscando qué Me gustaría saberlo cuando acabe El Gran Premio Y van llegando ya los pilotos a parrilla de salida Va llegando Adrián Ortega También va llegando Emilio Que está pegado a la cola de Adrián Ortega Jugándose un poquito la integridad Porque como ahí pegaron frenazo Adrián Ortega Se lo comía Llegan ya los pilotos La posición de Joaquín vacía Raúl va a intentar buscar una victoria Mario también Vamos a ver cómo empieza la carrera Se ha apagado el chavo Comenta la carrera Sale muy bien José José que sale muy bien Se apasa a los dos Y se va a ir en segunda posición Buscando a la primera de Mario Ortega También está ahí Adrián Borrego Que está en la tercera posición Viendo si se puede verificar de alguno De algún accidente Van a llegar los pilotos a la primera curva José que intenta meter el coche Por el interior Le ha ganado la posición a Mario Mario que le cierra a Adri Se sale por fuera Mario que trompea Se toga con Emilio Y Adri que se le ha ralentizado completamente José Lidera se escapa Le sigue Chavo y Roque Salía el último Y está en segundo Beneficiándose de todos los accidentes De momento Gullam Inicio de carrera Que a todos A Chavo y Roque Se ha ido muy bien Pero la gran mayoría Se ha visto muy ralentizado Sobre todo Adrián Borrego Sí porque incluso ahí vemos a Emilio Que también salía muy atrás Y sin embargo está ahí adelante He dicho creo que desde la cámara De la realización Que trompeaba Pablo Y alguien más Creo que tocaba Ni frenaba en el Pues espérate Adrián Borrego Adrián trompeado Y veía a alguien Sí creo que de Raúl Morales También se ha de Lerón Que lo habréis visto ahí al fondo Pero lo hizo una Creo que ha sido incluso Más accidentada Que la primera carrera Y ojo ahí cuidado Trompea Mario Se va a largo el Nesmo 2 Toca la gana y trompea Sí, sí Creo que le ha tocado un poquito Carlos Feno y todo Que le ha podido ayudar a eso Y ahora el que más aspiraciones A la victoria tiene Es creo En mi posicionamiento De estratega Y de piloto de carrera Creo que es Carlos Porque está muy bien situado Yo Carlos Perdón Emilio Emilio Pérez Y Adrián Ortega Que ya se va acercando por atrás Pero yo creo que Emilio Es el que tiene más opciones En esta carrera Hace una carrera tan corta Atacando a Xavi A José Llegando a la parabólica Se tira por el exterior Realmente te va a adelantar Se va un poquito largo Ha ido a perder mucho tiempo Debido a que ha trazado más largo La curva Ha hecho muchos más metros Y Emilio Que ha estado a punto De llevarse a Xavi Ha tenido que parar el coche Vamos a ver Si consigue ganarle los metros Que ha perdido en la frenada Por el rebufo Acercándose Xavi También a José Acercándose Emilio También a Xavi Vamos a ver Cómo gestionar la primera curva Tiene que haber mucha templanza En estos momentos Son 10 vueltas Hay tiempo de sobra Se pasa a Xavi Se toma Se monta la salchicha Le pega a Xavi Trompea a José Vamos a ver Si los comisarios Ven algo raro ahí Aunque yo no he visto nada Se ha ido a algo José Ha tomado la salchicha Se ha ralentizado completamente Y ahí en ese momento Tiene la mala suerte Que estaba pasando Xavi Le ha pegado En la parte trasera Le ha hecho trompear Así que ahora De nuevo lidera a Xavi Aunque está Emilio Intentando acercarse Intentando tirarse al interior De momento se tiene que mantener Por detrás Se va a largo Xavi Se salta la curva completamente Tomándola En caso de que te salte la curva Y Adrián Ortega Y Adrián Ortega mismo lidera Ha pasado a Emilio No sabemos dónde Adrián va a pasar En la chica No lo hemos visto en pantalla Pasa Xavi Que en ese momento Estaba saltándose la curva Adrián Ortega lidera Segundo Xavi Tercero Emilio Pérez Te evita la suerte Que ha tenido Adrián Ortega En estos momentos Julián Bueno Suelto Una suerte Veremos el adelantamiento Que le ha hecho Emilio Porque ya Encima que se ha salido Xavi Y todo Voy a ver La beneficia de un juego Ahí Por un poquito Emilio Pero Tendremos que ver el adelantamiento Porque si el adelantamiento bien No podemos hablar de suerte Pero sí que se ha librado De los accidentes Que ha habido adelante Por lo cual Un poquito de suerte Se ha tenido Aquí tenemos de momento Xavi y Rosel La segunda posición Son diez puertas Es una carrera muy corta Y Adrián Borrego Trompeando de nuevo Adrián Borrego Trompeando de nuevo Veremos cómo está ese coche Después del trompo Que ha tenido En la primera carrera En la primera carrera Perdón En la primera En la primera vuelta Mientras vemos Que Emilio ya está atacando De nuevo a Xavi Que se ha vuelto a ir Algo en la parabol Y la ha vuelto A ver el tiempo Se acerca Emilio Se acerca a Xavi Que le estaba al interior Va a intentar atacar por el exterior Xavi haciendo una especie de ese Aunque no son bien Dos cambios de dirección Atacando a Emilio Por el exterior Va a intentar ganarle La posición por el exterior De momento se mantiene Xavi en el interior Le gana la posición Por el exterior Que bien lo ha hecho Emilio Pero ojo porque ahora Xavi va a tener algo trazado Y va a intentar De volverle la posición Está muy pegado O sea Está intentando Coger el rebufo Llegan a la curva Y ahora van a llegar A la segunda chica Del circuito Xavi que de momento Está intentando ganarle la posición Pero no lo consigue Se lo bate Es muy complicado Emilio que le vuelve a tapar En el interior Y Xavi Xavi adiós Adiós al motor Revienta el motor Xavi se queda Fuera de la segunda carrera Le pasa lo mismo Que en la primera Revienta el motor Xavi También fuera de carrera Diego Fernández Como lo muestran ahora En pantalla William Y también José Antonio Sáez William Otra vez Revienta el motor Y no es la primera vez De Xavi Cuando vemos Efectivamente A Joaquín también Fuera de carrera Sí No es la primera vez Ahora vemos las repeticiones Pero no es la primera vez Y me gustaría ver las repeticiones Seguramente Que haya revolucionado mucho El motor Y ya está Barrocoa Vemos aquí la salida De Mario Orjales En la cual vamos a poder ver Qué es lo que le ha pasado A Adrián Borrego Porque mira que había salido bien El piloto catalán Pero sin duda Que le ha fastidiado Completamente La salida Aquí vemos el toquecito Se va largo Adi tiene que parar el coche Y aquí ya Es que se lo encuentra Trompeado La verdad Campos en este En este gran premio Alguien les ha chulo Bueno En la primera carrera Lo hizo bien Cuando vemos que Ha salido muy bien Creo que por eso Estaba practicando Por los carteles A ver si había tracción o no Pero va a ser muy bien El piloto de Damp Pero no es que tenga mala suerte Porque en la primera carrera Que no nos queda trompeo Y al final Que acabó segundo Por sanciones Así que ningún problema Pero en esta segunda carrera Parece que sí Está teniendo más problemas Que la primera Aquí veíamos la salida De José Bueno nada que destacar Aquí vamos a ver La salida de Raúl Porque ha traccionado Muy pero que muy mal Se le ha ido el coche Y aquí ha habido todo Con Pablo Lo que hace que se quede Sin alerón Así que Raúl Perjudicado en la salida Vamos a verlo Desde la cámara De Pablo Que es lo que le ha pasado A Raúl Aquí vemos como tracciona Fatal Le toca quizá un poquito Carlos Feno Y se ha tocado Con Adrián Ortega Vamos a ver desde la cámara Porque parece que se ha liberado Completamente De un accidente Le ha tocado Pablo Después de que Raúl Le tocara Y ha ido a parar Justo en paralelo Contra el muro Bueno Al final no tiene ni idea Tanta suerte Me sabe mal decir suerte Pero Ahí yo creo que es lo que hay Willy Dime desde tu punto de vista Bueno Algo de tocado Tienes que tener coche Y esto lo que yo mencionaba De que había dos pilotos Que habían tocado la hierba Y frenando Y se la había ido No había visto yo mal Y este es el primer trompo De Adrián Borrego Que habíamos visto al fondo Que bueno Toca el muro Sí Y suerte no tiene De haberse enganchado En la salchicha Ya las tiene dominada Son años de experiencia Bueno Nunca hablé Uy Ya que accidente Entre Mario y Carlos Era No Diego 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 Era un coche azul Sabía que era un Carlin Pero como son de distinto El color Digo Contra Contra Mario Ejárez Ha trompeado Y aquí José Antonio también El motivo de abandono Sí El trompo de José Y se acabó la carga Pues sí Y aquí vamos a ver Lo que hemos dicho antes Yo creo que con un lance Porque uno se pasa Otro también Ya está Es verdad que En trompo de acrecio Podríamos frenar Un poquito más Xavi También se ha podido saltar La curva Aunque sea José Para evitarlo Y aquí el segundo trompo Del día borrego Que hemos visto Que tenía muchos problemas En esa curva Durante todos los fines de semana Aunque sin mayor Sin mayor No sé cómo decirlo Consecuencias Consecuencias Bueno Exacto Y aquí La petada de Xavi Que no he visto Nada raro No sé si tú has visto algo No la verdad es que no Estaba más pendiente De ayudarte con la expresión Que no de ver la pantalla Bueno Ahora cuando estamos moviendo Que Carlos y Pablo Si Pablo atacando a Carlos Vuelta número 4 Atacando Pablo a Carlos No sé muy bien ahora Por qué posiciones esto Pero de momento Pablo está atacando a Carlos Pablo que se ha visto perjudicado En la salida Y que está intentando recuperar Posiciones en esta carrera El sprint Tiene que darse prisa Porque es una carrera muy corta Ritmo tiene Pero le va a costar De momento intentando atacar En Ascarimo Dándose en el piano De la primera curva Intentando ganarle la posición Se va al coche a Carlos Impacta contra el muro Impacta contra el muro Adiós a Lerón La dirección también está dañada Cuando vemos que pasa José Por la curva Y que también va a pasar ahora Adriberemos Esperemos que no haya Ningún accidente Ahí está Carlos Feno cara Ocupa la sexta posición Están luchando por podio Tanto Carlos como Pablo Se le va al coche Completamente en tracción Contra el muro Un trompo más De Carlos Feno Y este es Emilio Emilio trompea De atención Porque va a perder también posiciones La pierde con Pablo Va a ser Si la pierde también con José Y también con Adri Recupera bien el coche No ha sufrido daños Aquí llega José Llega totalmente lanzado Emilio que va a tener que tapar En la posición como pueda Aunque parece que va a recuperar bien La velocidad De momento está atacando ahí José intentando ganarle la posición Va a llegar a la parabólica José va a intentar tirarse Desde el interior Aunque se tendría que esperar Quizás a la recta Le gana bien la posición Tirándose al interior Que bonita la pasada Que bonito el adelantamiento Aunque Emilio llegaba muerto Después del trompo Va a ser porque ahora va a tener Reunfo Va a tener toda la posibilidad Y devolverle la posición a José Y sobre todo teniendo en cuenta Que José Bueno en general Los Dams Tienen muy poca velocidad Punta Ahí está Emilio Intentando atacar por el exterior Para luego tener el interior En el segundo vértice De la primera chican Atacando a Emilio Por el exterior Tapándole bien José La puerta Tapándole que le pueda meter El coche por el interior Y de momento José Que se mantiene por delante Toma un poquito la hierba Se da un poquito el coche Emilio Que recupera la posición Emilio tercero José cuarto Lo que te quería preguntar Willy desde hace ya tiempo Es que en esa chican Quizás lo bueno Es atacar el primer vértice Por el exterior Para tener en el segundo El interior No vamos a ver Es que también Según el estilo de pilotaje Se coge de una manera u otra Yo por ejemplo En mi estilo de pilotaje De que yo tengo La experiencia Yo lo que hago es atacar Lo que es decir Arrejar un poquito más en entrada Aunque pierda un poco más en salida Porque es que no nos quiera Salir con velocidad En la segunda semiferta Te ayuda mucho Y más si vas con el rebufo Sí pero en el aspecto de adelantar Me refiero Bueno en el momento De adelantar Bueno también Tienes que recorrer más metros Si le haces una buena pura Descena la verdad Que sí Que es una de las mejores opciones Pero si mantienes el interior También Es el 50 o 75 Ojo Trompe de militerarios A la posición Lo controla En la otra Ya traemos en el fondo También Es un accidente Que puede ser de Mario Ahí está Mario Contra el muro Se queda sin rueda Se queda sin a dedón Adiós a la carrera de Mario Y Emilio Que ha vuelto a cometer Un error Vemos aquí El primer trompe En el cual parece Que toca la grava Willy No sé Yo creo que Astro Tours Y Adrián Borrego también Porque hemos visto Que se van cerca Y al final Sí, sí Todo el mundo En la salida de Ascari Y en el segundo vértice La gran mayoría De los pilotos Menos los Dams Hemos visto Están teniendo muchos problemas Y aquí vemos El segundo de Emilio También También se ha visto mucho En este fin de semana Sí, sí Por eso Quiero decir Menos los Dams Creo que ha sido Todos han tenido problemas En Ascari Y ahora el de Mario Y es que se ha ido Sí, sí Y es que se ha ido Directo Ojo Pablo Trompeado Pablo Vamos a ver Que no pierda la segunda posición Está lejos José Está lejos José Última vuelta Vamos a ver Que no pierda el podio Ataca Intentando llegar José Pero de momento Pablo está por delante Vamos a ver De momento Pablo está por delante De José De segunda posición Vamos a ver Cómo gestiona esto Pablo Vamos a ver Si consigue mantenerse Por delante Pablo en la segunda posición Intentando mantenerse Por delante De José Que intenta llegar De momento Julián Parece que Va a tener todos los metros Cuando vemos que Adrián Ortega Va totalmente relajado Sí, vamos a ver Y lo que estaba diciendo No sé si se me habrá escuchado Habré tenido problema Con el micro Que es que El derecho que tenía Pablo Con José Era bastante grande Así que no tiene ningún problema En hacer un trompo Bueno Nunca viene bien Hacer un trompo Pero quiero decir Que nada o no quiera Tenía el derecho de sobra Y ya cuando Adrián Ortega Que No, qué suerte Lo del primer toque El primer Los primeros metros Pero hagan muy fácil Y tenían ritmo de sobra Para ganar aquí Las dos carreras Ahí está Adrián Ortega Que ahora pasaría por meta Va a disfrutar de la victoria Vuelve a ganar Segunda victoria Todas las victorias Para él Victoria para Adrián Ortega Se lleva todos los puntos posibles En este gran premio de Italia Sorpresa total Porque nadie esperaba Que un coche Que normalmente No No Luce por su velocidad Punta a ganar En Monza Victoria para Adrián Ortega Y veremos Quién pasa segundo Si pasa Pablo O pasa José Ahí llega Pablo Va a llegar con la segunda posición Segunda posición para Pablo Y tercero pasará José Así que Así que El podio Primero Adrián Ortega Segundo Pablo Y tercero José Si Cuando vemos aquí Adrián Ortega Adrián Borrego Perdón Sinalerón trasero Y Sinalerón delantero Están sufriendo Desde esta carrera mucho Pero va a acabar Al menos con medio coche Va a llegar Adrián Borrego Sinalerón trasero Sinalerón delantero Otro accidente Que habrá tenido En esta carrera Va a llegar Adrián Borrego Va a pasar por meta Ojo porque El que está detrás Es David Fernández Que no va a llegar Por los pelos Así que Adrián Borrego Quinto Ahí Fernández sexto Cuando vemos que Bueno Otra accidente Así que William Cuando vamos a ver La repetición Del trompo de Pablo Vamos a ver Que es lo que le ha pasado Seguramente se le habrá ido Bueno En frenada Se le ha ido No acostumbramos a verlos Estos William No A lo mejor Lo que sería Los frenos sobrecadentados Lo que se hay aquí El accidente Adrián Borrego Bueno Bueno El Esmo 2 También hemos visto Muchos problemas Así que Bueno Carrera para olvidar Así que Bueno Willy Análisis final Pues nada Gran carrera De Adrián Ortega Que pese a ese problemilla Que tenían los primeros Metros Perdón A dominar sin ningún problema Así que Oye Si a poco por los Dan Que han conseguido Una primera En la tercera posición Mala situación Para Campos Que se le pone En el Mundial Así que A ver Que son capaces De hacer En la carrera Que rechan Porque ya La venta Se agranda más Y que no nos quiera Necesita recortar Muchos puntos Y nada Destaca también La carrera de José Que aunque haya tenido Ese problema En las primeras vueltas Se ha podido Se ha podido Reincorporar Y ser tercero Y también En la carrera de Pablo Que pese a ese error En frenada También segunda posición Así que Han dominado Los Dams En esta carrera Y nada Gran carrera Para Adrián Ortega Pues hasta aquí El Gran Premio de Italia El próximo Sea la siguiente semana En el Gran Premio de Rusia Recuerden a pilotar Que a día Son dos días Sean felices Y nos vemos Adiós En el Gran Premio de Rusia